Este es el mes de diciembre de 2020, este servicio de agua potable del Centro de Desarrollo Comunitario se le suspendió en el año 2012 y estamos cumpliendo 8 años, 4 meses sin el servicio de agua potable acá en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20. Este es el mes de diciembre cumpliendo 8 años, 4 meses sin el servicio de agua potable en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20. Y se sigue resistiendo cumpliendo 8 años, 4 meses sin este servicio de agua potable acá en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20. Hoy en las festividades decembrinas acá en este espacio y se sigue resistiendo con los diferentes programas a pesar de la pandemia. Son 8 años, nadie cree, pero no hay agua potable aquí, los vecinos tienen que ayudar con el agua para que se mantengan los programas. Diciembre de 2020, 8 años, 4 meses, se cortó en agosto del 2012 el agua potable acá en este espacio que es de propiedad de la Alcaldía y de las empresas municipales en Cali. Desde agosto del 2012 no hay agua potable en este espacio que pertenece a la Alcaldía y a el Cali. Desde agosto del 2012 no hay agua potable en este espacio que pertenece a la Alcaldía y a la Alcaldía y a la Alcaldía y a la Alcaldía y a la Alcaldía.